Torres más altas cayeron, barcos más grandes se unieron He estado huyendo de las sombras y me he traído justo por aquí Nunca pensé que diría esto, pero mi vida es mejor que encontrar una voz Que ruge cuando tengo miedo, se suena cuando estoy a estelar Que se va al viento con los dedos, justo antes de llegar el pánico Torres más altas cayeron, barcos más grandes se unieron Guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto muerto Ríos más grandes cruzamos, puentes más fuertes quemamos Manos más frías, rozado mi cuerpo en algún momento He estado a punto de llamarte, pero he colgado justo a tiempo Nunca he pensado que vengarse tendría este color, este dulce sabor Voy a quedarme casi muro, voy a moverme como un ninja más Que observar con disimulo, te golpe toda la brutalidad Torres más altas cayeron, barcos más grandes se unieron Guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto muerto Ríos más grandes cruzamos, puentes más fuertes quemamos Manos más frías, rozado tu cuerpo en algún momento Manos en alto, esto es el futuro Cueco a tierra, tierra santa y seca, mirada al frente y su mejor saludo Esto es un mundo, esto es el karma Torres más altas cayeron, barcos más grandes se unieron Guerras más cruzamos, llegaron a algún punto muerto Guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto Guerras más largas, crueles, llegaron a algún punto muerto